¡Hola! Gracias por estar aquí de nuevo. Hoy voy a hablarte de algo que es muy importante de cara a nuestra satisfacción personal y profesional, que es el hecho de organizarnos bien el tiempo. Si nos organizamos bien el tiempo, conseguimos hacer cosas que de la otra forma nos van a agobiar. Nos vamos a sentir mucho más estresados y mucho más incómodos. Por tanto, te voy a dar algunos pequeños consejos que espero que te sirvan. Se trata de un método basado en el método GTD de David Allen, pero con algunas particularidades. Yo creo que este método es menos rígido, más adaptado a la mentalidad, digamos, latina, a la mentalidad más del sur. A mí al menos me va mejor no tener que ser tan rígido. Y en este sentido verás como con pocas cosas puedes conseguir mucho más rendimiento. Ahora, por ejemplo, para que te hagas una idea, son las 8 de la tarde de un viernes. A mí me gustan los viernes, antes de empezar mi fin de semana, puede ser hasta ahora o puede ser antes, organizar mi agenda. Saber qué es lo que tengo que hacer de cara a la próxima semana. Y así, de esa manera, puedo planificarme mejor. Invertir este tiempo en esto me permite vivir más tranquilo. Parece que esté trabajando, pero me estoy evitando trabajo. Estoy consiguiendo que mi trabajo de la semana que viene sea más eficaz. ¿Por qué? Pues porque, aunque me gusten los imprevistos y me guste tener que manejar imprevistos, lo que sé que no es imprevisto lo voy a resolver de una manera más eficaz. Se trata sólo de eso, pero aparte también te voy a dar ideas sobre cómo manejar los proyectos que puedas tener. Cómo aprovechar al máximo esas ideas que van a aparecer y que hoy en día no sabes todavía si van a ser tu objetivo final. Si van a ser aquello que más te va a motivar. Es importante saber dónde recoger eso para sacarle el máximo de partido. Bien, ahora lo verás. Espero que te guste, espero que te sirva y espero que nos veamos pronto por aquí otra vez. Muchísimas gracias. Bien, pues esta es la primera pregunta. ¿Cómo prefieres sentirte? ¿De una forma o de la otra? Muchas veces pensamos que cuando trabajamos no tenemos la opción de sentirnos así, como este señor en este campo, pero sí que es una sensación posible, te lo digo en serio. La buena noticia es que nosotros podemos elegir cuál de las dos maneras es la más correcta para trabajar y de qué dos formas, cuál de las dos formas queremos sentirnos. Yo creo que eso es una muy buena noticia para nosotros. ¿Y a eso cómo lo llamamos? Yo a eso lo llamo satisfacción personal, que me parece perfectamente conjugable con la satisfacción profesional. Pero para conseguirlo, tienes que tener un método de trabajo que te permita no sufrir cuando tienes que trabajar. Y eso es perfectamente posible de conseguir. Vamos a ver cómo. A partir de, como ves aquí, este cómo, de tres aspectos. No son muchos, tres aspectos. Primero, optimizando el tiempo. No va a ocurrir que el día tenga más de 24 horas para ti. Lo siento, es una noticia que alguien tenía que darte. No va a ocurrir que tenga más de 1.440 minutos. Como decía que el anuncio de Mercedes, lo que hagas tú con ese tiempo es cosa tuya. Pero no va a haber más. Por lo tanto, vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento al tiempo. Segundo lugar, vamos a intentar, nuestra satisfacción personal, conseguirla a partir de cumplir los compromisos que adquirimos con nosotros mismos. Piensa solo en el caso de que trabajaras con una persona muy, muy cercanamente que incumpliera sus compromisos de manera sistemática. Te parecería horrible. Esa persona te merecería muy poco respeto. A veces ocurre que la persona con la que más trabajamos somos nosotros mismos. Eso es muy probable que ocurra. Y esa es la persona que más compromisos incumple con nosotros mismos. Así que imagina lo que llegamos a quererlo. A veces pensamos que esta persona no es de fiar. Y somos nosotros mismos. Eso es un gran problema. Por lo tanto, evitando eso, conseguiremos mejorar nuestra relación con nosotros mismos profesionalmente. Y eso es muy importante. Y en tercer lugar, por supuesto, evitar el estrés. No hace falta que me extienda mucho en este punto. El estrés es una de las causas de incapacidad más importantes del siglo XXI. No quieras formar parte de esa estadística. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues mira, cada una de estas cosas se corresponde con otra. Como optimizas el tiempo, obtendrás más tiempo de calidad. Tener tiempo de calidad, tiempo libre de calidad, es muy importante. Porque en ese tiempo podrás hacer cosas con la gente que tú quieres. Con las cosas que a ti te dan enorme satisfacción personal. Pero para conseguir ese tiempo libre de calidad, y digo libre, no sé por qué, porque también el tiempo de trabajo puede ser un tiempo de enorme satisfacción. Yo creo que es importante que organices tu tiempo de trabajo. Tu tiempo en el que has de hacer cosas. No solo el de trabajo. También el tiempo en el que has de hacer cosas. Conozco muchas mujeres hoy en día que por desgracia se quejan de que cuando llegan de su jornada laboral, tienen un montón de trabajo por hacer. Porque su marido colabora, perdón, ayuda. Pero no colabora, no comparte. Eso es un grave problema. En segundo lugar, lo de cuidar los compromisos que tú adquieres contigo mismo, mejorará tu autoestima. Te sentirás mucho mejor. La autoestima es nuestro principal motor para hacer cosas grandes. Si tu autoestima está alta, te sentirás mucho mejor que si no lo está. Por lo tanto, cumple los compromisos y no adquieras más de aquellos que puedes hacer. En tercer lugar, por supuesto, no estar sometido a estrés lleva a un alto nivel de salud. No tendrás un infarto, no vas a tener problemas de presión, no vas a tener una depresión si cuidas tu estrés. Al menos evitas las tres causas principales para tener estrés. Y el estrés, como te decía antes, es una causa de incapacidad. No de baja, que ya lo es ahora. Sino será la causa más grave de incapacidad que tenemos. Por lo tanto, cuidado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo conseguimos a partir de un buen sistema de gestión del tiempo. Y como nos dice aquí nuestro amigo Einstein, pues necesitamos que, sobre todo para que sea bueno, tenga, yo creo que es necesario que tenga tres características. La primera es que sea útil. Por tanto, que nos resuelva los problemas que tenemos. Si no hace eso, mal sistema tenemos. Tiene que ser práctico para utilizarlo. Y realmente nos ha de resolver nuestros problemas de complicarnos la vida. Cuando alguien vea que se complica demasiado la vida con las cosas que tiene que hacer, que su sistema no funcione. Por lo tanto, que nuestro sistema, lo primero que hay que pedirle es que sea útil, que resuelva problemas. Segundo, que sea flexible. ¿Por qué? Pues porque por más cuadriculados que seamos nosotros, no conseguiremos que el mundo lo sea. El mundo es cambiante. Y más hoy en día de lo que lo ha sido jamás en la historia. Por lo tanto, vete acostumbrando. Y tu sistema debe irse acostumbrando a, digamos, gestionar los imprevistos. Por lo tanto, tu sistema debe ser flexible. En tercer lugar, debe ser personal. A lo mejor, el sistema que te va bien a ti no le va bien a tu mejor amigo, al compañero que trabaja al lado, o a tu esposa, o a tu pareja, o a tu marido. No va bien. ¿Por qué? Pues porque debe ser personal. Debes sentirte cómodo con él. Y en cuarto lugar, perdón, que sea sencillo. Si es más complicado que hacer todo lo que tienes que hacer, no lo vas a aplicar. Por lo tanto, mi consejo es que el sistema que utilices sea lo más sencillo posible. El que yo te planteo lo es. El que yo te planteo lo es. Y aquí te lo voy a demostrar. Aquí tenemos este panel que parece muy complicado, pero verás que no lo es. Te voy a guiar por él. En primer lugar, vámonos aquí. ¿Ves? Nos acercamos a este maletín. A este maletín. Que yo lo llamo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es todo. Hemos de hacer cosas personales y cosas profesionales. Las dos yo no las separo. Somos una única persona. Por lo tanto, lo más probable es que nos carguemos de cosas personales y de cosas profesionales. Yo te aconsejo que las dos cosas vayan al mismo lugar. De hecho, van al mismo lugar, aunque tú no quieras. Que es tu mente. Por eso le he puesto este adhesivo aquí. Me parecía feo poner un cerebro aquí humano. Y entonces le he puesto este adhesivo a mi cartera, ¿no? De las cosas que hay que hacer. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para vaciar tu cerebro de preocupaciones es todo lo que hay dentro de tu cerebro, que sería el símbolo de esta carpeta, lo vamos a llevar a una bandeja de entrada. Esta es nuestra bandeja de entrada. Aquí va todo. Desde lo que tienes que hacer personal, tengo que llevar al niño al dentista, o quiero ir al partido de fútbol de mi hijo el sábado, o quiero ir a ver la obra de teatro de mi hija el domingo. Por lo tanto, eso va aquí. Va a tu bandeja de entrada. Porque si no lo tienes en cuenta, ocurrirá que puede ser que otra cosa menos importante ocupe ese espacio. Por lo tanto, a tu bandeja de entrada. Y por supuesto también todas tus cosas profesionales. Todo va a la bandeja de entrada. Una única bandeja de entrada. Lo que entra aquí se divide luego en dos cosas. Hoy en día estamos en la era de la información. Por lo tanto, lo más probable es que ocurran cosas que nos lleguen a esta bandeja, cosas que sean información y cosas que requieran una acción. Vamos a ocuparnos de las primeras y verás qué fácil. Lo que es información, correos, por ejemplo, que nos llegan cartas, que nos llegan informativas, lo que nos dice alguien de fuera, o nos interesa, o quizás nos interese. Si no nos interesa, si no interesa, perdón, si no interesa, lo haces una bola de papel y lo tiras a la papelera. Hemos acabado con eso. Por ejemplo, a mí me ofrecen un curso de windsurf en Canarias. No me interesa a la papelera. No digo que a ti no te interese, digo que a mí no me interesa. Me mareo cuando voy en barco. Por lo tanto, a la papelera. Ya no lo pino más. Se acabó. Sé que no me interesa. Si a lo mejor me interesa, por ejemplo, un curso de asesoramiento a empresas a partir del marketing online. A lo mejor me interesa. Quizá no ahora, pero a lo mejor en el futuro. Bien, pues entonces creo una carpeta en la que pongo todo lo que puede ser interesante en algún momento. ¿Vale? Luego te diré cuando la revisamos. Por lo tanto, ya hemos resuelto toda la información que nos llega. Lo que requiere una acción. Aquí vamos al otro. Lo que requiere una acción lo dividiremos en cuatro posibilidades. Lo que puedes resolver en cinco minutos. ¿Vale? En algunos casos te encontrarás con que te dicen en dos minutos. Yo voy a ser un poco más generoso contigo. Te diré en cinco minutos. Lo que puedas resolver en cinco minutos, hazlo. Sácatelo de encima. Te ahorrarás. Esta es otra de las claves de este trabajo. Te ahorrarás un montón de preocupaciones resolviendo lo que en cinco minutos tendrás hecho. Cinco minutos. Y hecho. Olvidado. Hazlo. Segundo lugar. Aquello que requiere una acción y tenga una fecha límite. Pues establece un proceso. Un proceso es qué pasos tiene y cuándo los harás. Por lo tanto, en tu agenda, sea electrónica o sea en papel, pondrás allí lo que harás y cuándo lo harás. Y lo cumplirás. El primer paso para cumplirlo es apuntarte que vas a hacerlo. Si no te lo apuntas, lo más probable es que no lo cumplas. Y no confíes en tu mente. Recuerda que la hemos vaciado. Por lo tanto, está todo en la carpeta de entrada. Eso requerirá una acción. Lo apuntas en tu agenda. En la agenda puedes tener un apartado que sea tu bandeja de entrada o en tu correo electrónico. Eso no es ningún problema. Y allí apuntas lo que tiene una fecha límite. Esto hay que hacerlo antes del 20 de mayo. Bien. Pues calcula cuándo lo harás. ¿Cuándo te dejarás el tiempo para hacerlo? ¿Vale? En tercer lugar, lo que ya no es cosa tuya. Lo que es mejor que lo delegues en otra persona. Bien. Elige qué persona lo va a hacer. Contacta con esa persona. Explicas claramente lo que vas a hacer, lo que debe hacer y pactas el seguimiento que harás. Lo que sea. Aunque sea una cosa personal. ¿Quién se encarga de llevar los niños a no sé qué? El martes. La abuela. Perfecto. Pues hablas con la abuela. Abuela, ¿puedes llevar los niños al cole? Sí. ¿A qué hora? A esa. Perfecto. Yo te llamo para saber si ha habido algún problema. Eso es lo mismo con cosas profesionales. Y te olvidas. Lo has delegado y confías en esa persona. ¿Vale? Y por último, lo que sea un proyecto o una idea a largo plazo. Puede parecerlo más complicado. Los proyectos o las ideas a largo plazo es lo que nos puede ocupar más tiempo. Bien. Yo te aconsejo, y por eso he puesto este símbolo, que reflexiones un poco sobre ese proyecto, esa idea a largo plazo. ¿Vale? Es realmente interesante. Es decir, ¿te interesa de verdad eso? ¿Qué criterio utilizar para saber si te interesa de verdad? Yo te aconsejo uno. ¿Te aleja o te acerca a tus objetivos personales? Debes tener objetivos personales. Si te aleja, es que no te interesa. Por lo tanto, a la papelera. Pero si te interesa, yo te aconsejo que en un proyecto no te compliques la vida. Anota el primer paso que vas a dar. Cuando tengas el primero, ya te plantearás el segundo. Pero sin primero, no hay segundo. Y por supuesto, no pienses en el proyecto como algo cuando lo acabaré. Lo acabarás cuando acabes el último paso. Pero antes irán todos los demás. Por lo tanto, si quieres evitar el estrés, anota solo el primer paso. Por lo tanto, si te encuentras con un proyecto, piensa solo en el primer paso. Verás como eso te relaja mucho. Bien, vamos a seguir. ¿Cuándo revisar tu sistema? Los puntos a los que llegas cuando has hecho todas esas tareas son la papelera, la carpeta, que puede ser interesante en algún momento, tu agenda y el sistema de control que hayas elegido para de alguna manera ir evaluando lo que hayas delegado en otras personas. ¿Cuándo revisar tu sistema? La papelera es fácil. Nunca. Lo que hayas tirado en la papelera está en la papelera. Incluso te aconsejo que esa opción de guardar en la papelera de reciclaje del Windows todo lo que vas tirando, no la utilices. Vaciar papelera. Fácil. Vaciar papelera. La carpeta de poder ser interesante en algún momento, yo te recomiendo que la revises una vez al mes. Una vez al mes es suficiente. ¿Por qué? Pues porque conviene que lo que hayas mandado allí, estés seguro de que lo sigues queriendo allí. A lo mejor hay alguna cosa que has puesto en tu carpeta de poder ser interesante en algún momento que ha dejado de ser interesante. A la papelera y al nunca. Ya está. Pero cada mes hacer una revisión de eso es importante. Luego, lo que hayas anotado en tu agenda y sobre todo lo que tengas planificado para la semana siguiente, lo que has visto que yo hacía en la introducción, eso sí, una vez por semana. Cuando tú quieras. Si a ti te va mejor los lunes por la mañana, pues los lunes por la mañana. Si a ti te va mejor el viernes antes de irte a tu casa, el viernes antes de irte a tu casa. Si a ti te va mejor el domingo por la tarde, el domingo por la tarde. Cuando quieras. Es tu tiempo, por lo tanto, te ahorrará trabajo, estarás más tranquilo y sabrás lo que tienes que hacer. No te van a... Los imprevistos ya surgirán, pero no te saltarán. Y lo del sistema de control, pues cuando hayas acordado con la persona en la que hayas delegado. Bueno, esa persona ha llegado a un acuerdo contigo. Eso lo revisarás, pues cuando llegue a casa, a la semana, al mes, pues respétalo. Si delegas algo, tiene que ser porque confías en esa persona. Si no, no delegues en esa persona. Es así de sencillo. A veces delegamos en alguien y luego queremos controlar el proceso. No puede ser. Delega en confianza. Eso verás como te devuelve confianza. Y aquí te doy algunos consejos más. En cuatro bloques, fíjate. Cómo usar una agenda, cómo hacerlo con un proyecto, cuidado con esto y cómo te lo haces para vivir mejor. Vamos por partes. Usa una agenda. La agenda es vaciar nuestra mente. Nos libera del estrés, todo lo tenemos apuntado. Es cierto que cuando no mires la agenda te vas a olvidar algo. Ese es el único problema. A mí me pasa, no frecuentemente, pero me pasa que, ostras, no lo he apuntado. Malo. Si no lo he apuntado, es difícil que lo haga. Porque te acostumbras a que tu mente esté para vivir, para el presente. Eso es muy importante. A mí me gusta vivir el presente. Por lo tanto, lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer, a la agenda. Que la agenda piense por mí. Luego trabaja en tres niveles. Yo aconsejo trabajar en tres niveles. Tú haz lo que te dé la gana, por supuesto. Uno, nivel día, otro nivel semana y otro a largo plazo. Yo en mi agenda, me gustan esas que sale el día entero. En el día sé lo que tengo que hacer. A lo largo de la semana tengo un recuadro donde me apunto lo que en esa semana debe estar hecho. Que da igual el día en que lo haga, pero tiene que estar hecho. Y me anoto un recuadrito lo que a largo plazo tengo que ir controlando que voy haciendo. Recuerda que eso a largo plazo se convertirá en una acción que anotaré en un día determinado, en una semana determinada. Pero de todas maneras, hago un seguimiento de los proyectos o ideas que tengo a largo plazo. Luego, destina unas páginas a ideas al final de la agenda o utiliza tu libreta, esa libreta de ideas geniales. Apunta allí lo que se te ocurra. Piensa que una idea tiene un problema, que es que es fugaz. A la hora, quizá no te acuerdas de nada. Y te había parecido brillante, pero ese brillante es lo único que te quedará en el recuerdo. No recordarás qué es lo que era tan brillante. Por lo tanto, apunta. Marca como hecho todo lo que vayas haciendo. A mí esto me encanta. Cuando me he apuntado cualquier tontería, mandar un correo a... Ay, poner esa crucecita al lado es que es mi carga de autoestima. Qué bueno que eres. Que eso ya lo has tachado. Y cuanto más me preocupa algo cuando lo tacho, más satisfecho me siento. Es mi premio. Lo que te decía antes, revísala semanalmente y confía en la agenda. La agenda es un amigo que no te dejará tirado si lo sabes utilizar bien. Recuerda lo que te decía de un proyecto. El proyecto, dinamítalo. Dinamitar un proyecto es ponerle dinamita debajo y eso que era tan grande se convertiría en pedacitos pequeños. Por lo tanto, los pedacitos pequeños serán más manejables que el macro proyecto gigante. Un edificio enorme empieza cuando alguien con una pala hace un agujero en el suelo, aunque esa pala puede ser una máquina excavadora, hace un agujero en el suelo y empieza a poner los cimientos. No cuando intenta tener el edificio montado a la mañana siguiente. Eso no va a ocurrir. Lo mismo con cualquier proyecto. Preocúpate solo de la acción siguiente. ¿Qué es la acción que tienes que hacer? ¿Cuál es la acción que tienes que hacer? Y ojo, cuanto menos sepas de ese proyecto, más deberás controlarlo. Más pequeñas acciones tendrás que hacer. Y eso te permitirá ir tomándole confianza. No temerle. Ojo, muy importante. Estrategias, sí. Intenciones, no. Por ejemplo, ¿cuál es mi proyecto? Adelgazar, por ejemplo. No, adelgazar es una intención. Eso no es ninguna acción. ¿Qué estrategia utilizarás? Dejar de comer chocolate. Bien, eso es una estrategia. Por lo tanto, ojo, utilicemos estrategias y no tengamos muy buenas intenciones. Las intenciones al final no se convierten en acciones. Y si eso no ocurre, no adelantas. Seguimos. Ojo con esto, ¿eh? Las urgencias. Va a haber urgencias seguro. Alguien que te vendrá con que eso tiene que estar ese día. Bien. Eso es bueno. Es bueno. Observa el último punto que te pongo aquí. Las urgencias es lo que te hará entrenarte para no perder tu capacidad de improvisación y tu creatividad. Estas tres cosas van atadas. En el mundo en el que estamos, la creatividad y la capacidad de improvisación son esenciales. Por lo tanto, bienvenidas a sus urgencias porque obligarán a tu sistema a ser muy bueno. Y a ti. Por lo tanto, te interesa que haya urgencias. Es muy bueno que las haya. No, ostras, qué desastre. Hoy me han venido con un imprevisto. Bien. ¿Cómo lo has manejado? Pues aprende a manejar las urgencias que te ayudarán a tener creatividad y a mejorar tu capacidad de improvisación. Y, ojo con las vías de agua del tiempo. Sobre todo las reuniones, que en muchos casos no las podemos controlar porque las controla otro. Y el correo electrónico. El correo, oye, aplica el sistema. O es información o requiere una acción. Si es información y no te interesa la papelera, recuerda lo que te he dicho antes. El correo no te ha de llevar mucho tiempo. Le has de dedicar el tiempo justo. No pierdas el tiempo en el correo. Ojo. Y con las reuniones, mira, ojalá tengas responsabilidad suficiente para que las que diriges tú sean un aprovechamiento de tiempo. Pero las que dirijan los otros no lo podrás controlar. Intenta tú ver cómo conviertes una reunión en algo interesante. Te diré que desde Guial Coaching tenemos un curso muy interesante para mejorar las reuniones. Aprovecho para hacer el spot aquí. Nunca está de más. Y ojo con apartarte de tus objetivos. Tus objetivos son muy importantes. Es aquello que marcará quién eres. Por lo tanto, si algo te aparta de tus objetivos, tienes que plantearte irlo dejando de lado para que no te aleje. Y aquí lo bueno. Para vivir mejor, pues yo te aconsejo que crees lo que yo llamo islas de tiempo. Son momentos del día en que uno, o de la semana, en los que uno sabe que hará algo para sí mismo. Por ejemplo, a mí me gusta los viernes por la tarde, si no tengo ninguna reunión, si no tengo ninguna visita, ver series. Series de televisión que me grabo, quedan pendientes y esa tarde la dedico a ponerme al día de mis series. Bueno, el otro día supe de un emprendedor que hace ropa, se llama Smooth Clothing. Y me pareció muy interesante que él llegue a la hora que llegue, de trabajar, sea a las 6 de la mañana, a la hora que sea, siempre ve un episodio de una serie. Bravo, eso es una isla del tiempo. Lo que puedas anotar, recuerda, no lo tengas en la mente. Tu mente se llenará pronto y se agobiará. Tu agenda nunca le va a pasar eso. Lleva siempre encima tu libreta de ideas geniales. Esa es la que te he enseñado en la presentación. Yo allí anoto todo lo que sale. Quizás esas ideas te harán rico. Por lo tanto, no las desprecies. Eso de tener una visión aérea de tu vida significa, colócate como si estuvieras a 100 metros del suelo y mira a dónde vas a ir. ¿Cuál es tu objetivo final? Lo que te decía antes, ¿estás en el camino? A veces conviene aislarse un poco. Subir y verte y decir, ostras, desde aquí estoy viendo que no voy en el sentido correcto. Si quieres dibujar algo genial, algo enorme, como esas figuras que aparecen en los campos de trigo, tienes que elevarte. Solo las verás yendo en avión. Por lo tanto, tómate cada tanto un avión para ver cómo está tu vida y hacia dónde va. Eso te dará una pista. Es muy importante imaginar el resultado final, verte habiendo conseguido ese proyecto, sobre todo si son proyectos de largo plazo, o verte con esa idea que has tenido de negocio conseguida. No ver todo el proceso hecho, sino cómo te sentirás al final de ese proyecto. ¿Cómo te sentirás? Sentir eso te o cargará las pilas o te hará mandarla a la papelera de reciclaje. Por lo tanto, las dos cosas son buenas. Y un consejo, trabaja en un espacio ordenado. Que tu mesa sea un espacio ordenado. Que tu pupitre sea un espacio ordenado. Que la mesa del comedor donde trabajes sea un espacio ordenado. Que tu despacho sea un espacio ordenado. Que tu taller sea un espacio ordenado. Aclara mucho las ideas, tener un espacio ordenado. Y aquí te doy solo cuatro recordatorios. Antes de ponerte a hacer algo, a mí esto me sirve mucho, porque me desagobia absolutamente. Tengo media hora, bien. Pues, y tengo que hacer muchas cosas, vale. Primera cosa que tengo que tener en cuenta. ¿Lo que tengo que hacer, lo puedo hacer en media hora? No, pues nada, adiós. Otra cosa. ¿Qué puedo hacer en media hora? O tengo diez minutos porque estoy esperando para una reunión. ¿Qué puedo hacer? ¿Hacer una llamada? Bien, puedo hacer una llamada. Pero lo que no puedo hacer es empezar a escribir un proyecto, o escribir un libro en diez minutos, porque no tengo el tiempo. Por lo tanto, primero, ¿tienes el tiempo para hacer eso que quieres hacer? Si no lo tienes, olvídate. Relájate, lee el periódico. Escucha la radio, mira la tele, conduce, lo que sea. Segundo, ¿tienes los recursos para hacerlo? Tengo que hacer una llamada, pero me he quedado sin batería. Y lo que no puedo hacer es enfadarme conmigo, o con el cargador, o con los móviles de hoy en día que se les acaba la batería muy pronto. No ganarás nada. Simplemente no puedes hacer esa llamada. ¿Ya está? ¿O no hay wifi? Bien, no hay wifi. Pues o trabajas en algo que no requiera wifi, o conexión a internet, o eso no lo haces. Por eso es tan interesante la libreta de ideas, porque allí puedes anotar cosas. ¿Tienes el ánimo adecuado para hacerlo? Ah, aquí muy importante. Es decir, tengo que llamar a un cliente para venderle algo, pero estoy de mal humor. Bien, no lo llames, ¿eh? No lo llames, porque dejará de ser tu cliente automáticamente. Ten eso en cuenta, muy en cuenta. Si lo llamas, no teniendo el ánimo adecuado, perderás un cliente. Por lo tanto, cuida tu ánimo antes de decidir hacer algo. Tengo que hablar con alguien de un problema. ¿Estás suficientemente relajado? Si no lo estás, no lo hagas, porque generarás dos problemas. Y ojo, eso no debe ser una excusa para decirte a ti mismo cuando no haces nada. No, no puede ser. Y en último lugar, y muy importante, ¿qué es de lo que has de hacer lo que es realmente prioritario? Eso es básico. Lo realmente prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Empieza por eso. Busca las ganas para hacer eso y verás cómo resuelves cantidad de cosas. Bien, pues estas cuatro cosas son las que te recomiendo que tengas en cuenta antes de ponerte a hacer nada. Porque si no puede ocurrir que no conseguir hacer algo por una cuestión tan sencilla como que no tenías el tiempo suficiente, te genere una cantidad de estrés enorme. ¿Vale? Bien, cualquier cosa puedes contactar conmigo en laescuelacoach.com o en Guialcoaching. Aquí tienes mis correos electrónicos. Estaré encantado, de verdad, encantado de poder ayudarte y de poder ayudar a resolver ese problema tan grave que tenemos que es que se nos acaba el tiempo. Y pensamos que deberíamos comprarnos más horas. Eso no lo van a vender nunca. Por lo tanto, vamos a gestionar bien el que tenemos. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.